Las recientes declaraciones de Kevin Casó, donde acusa a su novio Christian Novoa de supuesto maltrato físico, dejó a más de uno con la boca abierta. Para las niñas que se quieren meter con ese animal de mierda, según la modelo guayaquileña lo habría encontrado con dos mujeres en su propia cama, bueno, lo he intentado porque bueno, hoy día porque lo encontré en mi cama con dos prepagos de Dubái, pero el futbolista decidió pronunciarse y niega por completo todo lo dicho por Kevin. Ah, la mamá seguramente se metió solita contra la cabeza, contra la pared, yo estaba dormido, me entró el poñete, estaba dormido, pum, 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 ¿qué te pasa? ¿Creyó escucharlo todo? ¡Se equivoca! Está loca esa mamá, loco, yo salí corriendo, mira, yo no estoy aquí ni siquiera con ella, esa loca, loco, te lo juro que salí corriendo, loco, se me dijo que me quería meter el peso esa mamá, yo no he hecho nada. ¿Y tú, a quién le crees? Este fue nuestro chismecito express, comenta ahora y no olvides seguirnos en arroba no de papaya ese, bye.